y inaugurar esta primera feria de Ciencia y Tecnología para la ciudad de Tarija. Como podrán ver en todos nuestros estantes, están diferentes productos, como también investigaciones que se vienen realizando en la Facultad de Ciencia y Tecnología. En una feria donde vamos a tener la posibilidad de mostrar lo que hacen tanto docentes como estudiantes en esta tarea de lo que es la formación de los profesionales, el resultado de las investigaciones, el resultado de los trabajos y de esa formación por competencias que hoy en día Juan Luis de Saracho empieza a desarrollar. Es muy importante la parte práctica, la parte de los resultados que se pueden obtener a través de la investigación. Vamos a conversar con los estudiantes, ¿en qué consiste este staff? Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Industrial, somos de la materia de Emprendedurismo. Nuestro proyecto consiste en la elaboración de mazmelo, pero con el plus de vitamina C y propóleo, ya que el propóleo es un antioxidante, un antiinflamatorio y la vitamina C nos ayuda a lo que es acortar el tiempo de vida de un resfrío. ¿Cuál es el producto que ustedes están promocionando en esta feria? Durano en Alviva estamos promocionando. Bueno, promocionamos porque aquí en Tarija hay un accidente de mercado, de producción de Durano por Bermejo, San Lorenzo, Tomayapo. Nosotros aprovechamos el producto y también todo está cerca, los productos, la materia prima está cerca, el azúcar, y nos ahorra el transporte. En la feria estamos promocionando mafrito, que consta de maíz frito, que lo tenemos en diferentes presentaciones, salado, dulce y picante. Bueno, unas nuevas alternativas de poder ofertar el producto del maíz. Claro, es una nueva alternativa, ya que hay mucha competencia y algo para sacarlo de aquí de Tarija. Es algo que hay mucho de aquí para sacar adelante con la economía. En la materia de recursos naturales, nosotros somos de la carrera de arquitectura y el objetivo de esto es un poco concientizar a la gente sobre el uso de energías alternativas, en este caso lo que son los paneles solares, ya que es una alternativa que se está usando bastante en países europeos, más que nada, y también en China, en más que esto, un panel, al menos este panel, produce 300 voltios que alcanza para abastecer a una heladera y a una computadora funcionando al mismo tiempo. El mini data center consiste en que va a ser un proyecto para que los estudiantes tengan acceso a un ejemplo para cuando puedan salir de la universidad. Muchas empresas tienen data center, nosotros queremos tener para nuestra carrera para que podamos utilizarlas en diferentes tipos de proyectos o investigaciones y de esa manera cuando salgamos de nuestra carrera tengamos más información para este mismo rubro. Desde aquí, desde la Facultad de Tecnología, salgan ideas, salgan proyectos, salgan inquietudes y que puedan ser realidad en el futuro y podamos mejorar en parte, o si no es en todo, en la situación actual que está en el país. ¿Cuál es la primera vez que escucho el café de higo? Ahí está el higo seco, el proceso de preparación es meterlo ocho horas al horno a fuego bajo y luego retirarlo por media hora, una hora, y luego mandarlo a la licuadora y ahí obtenemos el café de higo fino y directamente lo envasamos y pasamos al etiquetado y a la venta, digamos. ¿Cuál sería lo beneficioso? ¿Qué sería lo beneficioso de poder consumir un café de higo? Bueno, yo diría que lo principal sería que el café de higo, a diferencia del café, no contiene cafeína, así que no produce acidez. Entonces, aparte, el higo como fruta nomás es muy buena, contiene antioxidantes, es bueno, aporta muchas fibras al cuerpo, es... Es un café más sano, entonces. Sí, es nutritivo para las personas que quieran vivir su vida, digamos, más saludable. Tenemos queques sabor fresa y los precios son realmente económicos, tenemos de boliviano, de dos bolivianos. ¿Quéques mágicos esos, no? Claro, solo el color, pueden verlo, es una mezcla de sabor de chicle y mora, también tenemos la mermelada de zanahoria, que, bueno, ¿por qué no acompañar el desayuno con algo nutritivo para la vista, no? En esta oportunidad agradecemos esta iniciativa para poder mostrar el trabajo que nosotros realizamos dentro de la carrera de arquitectura. Ustedes están en el bloque de laboratorio de tecnología, tenemos todo un bloque dedicado para el laboratorio, y aquí nosotros hemos decidido hoy mostrarles un poco el trabajo realizado, hemos hecho algunos ensayos en uno de los temas escogidos, que es el tema de vector activo, y hemos presentado, en este caso, por ejemplo, 11 alternativas para hacer puentes, porque los arquitectos también podemos realizar, obviamente, una propuesta arquitectónica. Innovaciones. Innovaciones, sí. La premisa era, obviamente, innovar, utilizar este tema, que era vector activo, en el aspecto tecnológico, porque nosotros aquí comprobamos y verificamos la tecnología.